Música Buenos días, dame a padre Sociale, vamos a vosotros a la ciencia en la parte de Advertis, aquí con VEDOKES domesticado. Así que a gente, saludos. Pese su nombre, vamos a con un tipo de paso a tengo un gran, así que podríamos estar en el lado. Sí, por supuesto. No, no es bueno, venimos a tener que ver. Así que se empieza a la gente a la gente. Así que vamos a ir a la parte. Así que parece que vamos a dividir la rola. ¿No crees? No, 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 no. Vamos a ver si. Así que es muy bueno. Sonido de la cabeza con AK. Así que es muy bueno. Ya, ya está. O, ya está. No, no, no. hay una mejor posición para los estrellos por lo que no soy un tipo que no soy un tipo que se hodiera en los estrellos pero podemos experimentar ¿Como dijo el estrellos? parece que se un poco a poco no hay mucho no hay ni siquiera no hay que experimentar ok wow Wow, piquen. Te da cuando que tú no rehieres un estrile, está listo justo en dos de nida. Un placer se pone al lado de la mano. Pienso que este es después del otro lado, que es tan una del otro mismo, mucho más que crea por ahí. Tienes obrítcos, creo que ahora es fuerte, así que no, este es más difícil de hudir. Por qué le sacra no se propone a bien se repite al culpado. ¡Ah! ¡Tam son snipers! ¡Dílej! ¡Snipery! ¿Cože? ¡Tam son snipers, hay que ir od snipers! ¿Tienes un sniper? No. Pero si quieres ir a dál, si quieres ir a tu bránsa. Lo que no puedo decir. No, parece que el sniper se está en el rango. ¡Hej! ¡Dobrý den, pane! ¿Estamos, estresando dos dos por una vez? No, no, pero hay que estar ahí, pero hay que estará. ¡Adiós! No, 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 no! No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.